Yo considero que ella es la verdadera memoria histórica de la pequeña comunidad mexicana en Roma. Me llamo Lupita de Heredia, tengo 81 años. Lo que yo pasé seguramente fue importantísimo para el carácter que tengo. Yo vivo exactamente gracias a la guerra. Y un día me dijeron, me hablaron por teléfono diciendo, ¿por qué no nos vienes a ayudar? Y empecé con un contrato verbal de 3 o 4 meses. ¿Y cuántos años te quedaste? 18. Madre. En 1990, el expresidente Carlos Salinas de Gortari decide abrir una representación personal suya ante el Papa. Y fue una gran lección de vida. ¿A ti te tocó el atentado en Fiumicino también? Me tocó el atentado en Fiumicino. Y murió una chica mexicana. Sí, cómo no, era la secretaria del general. Del general, me acuerdo yo de ese atentado. Porque acompañó el general, que era su jefe, al aeropuerto de Fiumicino. Se acercaron a la cafetería, explotó la bomba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!